Mano se lo tiene y Campana no hace nada Si pero que Manol como tiene miedo Eso no Ven Ven Melissa Mira papi, mira No, no, no Si me monto arriba que me voy a gustar No se lo tocaría No, no No lo toca mami, no lo toca Estoy loco de tocarlo Mira, saca a la niña de ahí Una hora papá, vamos Vamonos Adiós papi Bye Mira que lindo está Mira a la niña de aquí Mira a la niña de papi Hola